La actriz del Señor de los Cielos incendió la red de Ayana Garroz. Foto, Frederic M. Brown, Getty Images, Nos Fuimos. La fotografía lleva tan solo 50 minutos en Instagram, y para el cierre de esta nota ya contaba con más de 4.000 likes, entre los que se podían destacar uno de Maribel Guardia, entre muchos otros. La actriz es una mujer muy bella que sabe muy bien cómo explotar su sensualidad, sobre todo porque posee unas curvas devastadoras y letales que no tiene miedo de mostrar y presumir. Irán Castillo dejó verde más con un sensual crop top en Instagram el bikinazo de E.